Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues aquí seguimos un día más y hoy vamos a hablar de un tema muy interesante ya veréis, porque a veces hablamos de cosas generales de biología o de algunas especies pero siempre comentamos alguna cosilla pero hoy vamos a hablar de una parte de la genética que nos ayuda a nosotros a ser mejores deportistas, ya veréis, ya veréis ahí lo vamos a descubrir bueno, pues fijaros, son las mutaciones que aparecen en los humanos y que nos ayudan a ser mejores deportistas, vamos a ver cuáles son bueno, repasando un poco lo que ya dijimos en lo de las mutaciones divertidas tenemos células, ¿vale? estas células veis que están en el interior del cuerpo, porque el cuerpo está formado por diferentes órganos, esos órganos están formados por diferentes tejidos y dentro de esos tejidos tenemos células, ¿vale? pues dentro de esas células, como vais a ver aquí, está el ADN, dentro del núcleo de las células bueno, pues el ADN es lo que contiene la información más básica, ese ADN está súper enrollado, que parece unos ovillos de lana, y luego si los intentásemos desenrollar un poquillo veríamos dentro todas esas filas que son una doble hélice que ya hablaremos algún día de la doble hélice, ¿vale? y de Rosalind Franklin bueno, pues esa doble hélice tiene un montón de información dentro, esa información son los nucleótidos y esos nucleótidos se organizan de forma diferente según los genes bueno, un montón de cosas os estoy contando no enloquezcáis, ¿vale? bueno y fijaros pues una mutación dijimos un poco que era una alteración en esas cadenas, ¿vale? en esas cadenas podía haber una que se redujese por ejemplo que hubiese un corte chac, chac, chac por una podría ser por un compuesto químico por ejemplo o una mutación aleatoria dijimos también que de tanto replicarse bueno, pues cuando una fábrica hace tornillos de vez en cuando hay un tornillo que sale un poco mal bueno, pues con la parte de la réplica del ADN como se está dividiendo continuamente 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 pues puede haber alguna mutación que sale ahí así que esto es un poco para recordar lo que son las mutaciones ¿vale? bueno pues fijaros nosotros venimos de estos esta es la foto de nuestra familia de la familia de los homínidos bueno aquí hay un poquito de todo tenemos los lémures los monos más antiguos del viejo mundo los jibones los orangutanes los gorilas los bonobos los chimpancés y luego ya empezamos a aparecer los homínidos nosotros ya ¿vale? el homo homo antecesor homo erectus un montón de homos que además cada año se descubren unos restos fósiles y aparecen un montón de restos que nos permiten meter un homo nuevo que antes no existía por ejemplo el homo florensis o algo así bueno pues todos esos nos están ayudando a recomponer nuestra historia ¿vale? bueno y fijaros que de repente empezamos nosotros ya a caminar erguidos aparece el homo sapiens y de repente hay un tío vestido de traje con gorro pues eso somos nosotros de ahí venimos y esto es lo que somos pero en el camino ¿cómo hemos pasado de ser estos monitos tan alegres a ser este señor homínido este homo sapiens que primero era cazador y luego pues se ha especializado y hoy en día tenemos aquí una foto pues tenemos a Messi o sea ¿cómo hemos pasado a todo esto? bueno pues todo esto ha pasado por muchas razones hay muchos procesos evolutivos ¿vale? hemos hablado de las de las mutaciones esas mutaciones nos han permitido las que eran buenas nos las hemos quedado las que eran malas nosotros somos el producto de las mutaciones que se quedaron los que tuvieron una mutación mala no han sobrevivido no están aquí ¿vale? no estarían aquí nosotros somos los descendientes de los que tuvieron mutaciones que les permitieron sobrevivir quedaros con eso en la cabezota bueno pues los primeros homínidos hicieron un cambio con respecto a los anteriores y es que los anteriores monos iban más iban más encorvados caminaban sobre los puños bueno la primera diferencia con respecto a ellos es que nos alzamos sobre las piernas y empezamos a caminar y entonces al caminar de forma bípeda esto nos permitió por un lado tener las manos libres para poder utilizarlas para coger herramientas y todo eso y por otro lado nos permitió expandir nuestros pectorales y respirar mejor probad a intentar respirar cuando os ponéis así haciendo el gato o intentar respirar cuando estéis erguidos y expandiendo bien los pulmones ¿a qué hay diferencia? bueno pues esto que parece tan obvio no lo es y esto es una de las ventajas que nos ha permitido llegar a ser buenos deportistas porque fijaros inhalamos y exhalamos de esta forma el diafragma en una posición en la que estamos totalmente erguidos nos está ayudando a eliminar bien el CO2 y nos está ayudando a inspirar mejor sacamos los gases que ya no necesitamos y metemos el aire nuevo bueno pues las ventajas que tiene que necesita un buen deportista bueno pues de todo esto el ponernos de pie el permitir tener las manos libres y el poder respirar mejor todo esto nos ayudó a ser mejores compitiendo delante de los leones de las hienas de los depredadores sobre todo nos permitió mejorar nuestra forma de correr primero correríamos un poco encorvados y luego poco a poco al mejorar también la forma de respirar nuestra musculatura mejoró pudimos entrenarnos más y corríamos como una bala así que esto es una de las cosas que nos ayudó mucho bueno entonces en definitiva para ser un buen deportista que es lo que necesitamos vale que cualidades necesitamos pues necesitamos no estar a cuatro patas poder respirar bien poder tener la capacidad de coger porque si jugamos a un juego de bola pues necesitaremos algo en la mano por ejemplo si jugamos a algo relacionado con los pies pues no pero bueno el tener las manos libres también nos permite movernos mejor también nos permite desplazarnos más rápido vale bueno y sobre todo cuando eres un deportista tienes que entrenar con mucha frecuencia tienes que dedicarte mucho al deporte que hayas elegido y ponerle mucha pasión porque con pasión se consigue todo os lo digo hay que concentrarse mucho y controlar mucho qué es lo que hacemos cómo nos alimentamos tenemos que educarnos muy bien en estar muy sanos tenemos también que aprender a tolerar la frustración tenemos que ser buenos competidores tenemos que aceptar cuando perdemos cuando ganamos tenemos que intentar llevarnos bien con nuestros adversarios y también con nuestros compañeros hay que tener mucha paciencia que eso es algo que escasea mucho y sobre todo trabajar en equipo o sea que evolutivamente nosotros tenemos unas ventajas pero lo demás lo hemos trabajado nosotros así que no solo todo viene de la evolución pero bueno yo os digo que no desfallezcáis con el deporte que estáis entrenando que sigáis adelante y que os acordéis siempre de aquellos primeros homínidos que no eran capaces de poder practicar un deporte y nosotros que tenemos esa gran suerte de hacerlo así que como siempre aquí tenéis mi contacto por si me queréis escribir o contar alguna cosa y agradecer en principio todas las fotografías que he tomado eran de Creative Commons y el diseño papanóptico que he utilizado así que hasta pronto y muchas gracias adiós